Con mucho respeto lo voy a recordar, porque ahí es donde uno se pregunta, ¿y la congruencia? Hace meses Carmen Aristegui dijo que Loret de Mola era un peoncito de no sé quién. Así lo dijo Carmen Aristegui, que era un peoncito de no sé quién. Y el peoncito de no sé quién es replicado ahora como una fuente válida, pues no crea peoncito de no sé quién. En fin, mi querida Lina Duarte, también escucho tu opinión. Pues mira Vicente, yo creo que aquí hemos puesto muchas veces sobre la mesa este tema de si llega a entrar en conflicto de interés, si hay actos de corrupción, no importa quién lo haga, creo que hay que denunciarlo. El tema es que aquí se quedó en algo de la farándula, digno de algún programa, de los grandes monopolios, que te alegran la mañana contándote los chismes de los famosos, ahora se han ido con la clase política, que muy al estilo peñañetista, la gaviota y todos esos chismes. El punto es que aquí no hay un tema de corrupción, de desvío de recursos, de contratos preferenciales, de conflicto de interés prácticamente. Creo que hay muchos temas que podríamos, digamos, seccionar de todo esto que ha ocurrido con el tema del hijo de Andrés Manuel, con José Ramón. Sin embargo, yo creo que lo primordial es eso, ¿no? Es alguien que no trabaja en el gobierno, es alguien que no depende del erario público, es una pseudo investigación. Y digo pseudo porque al final no es con fines periodísticos, ¿no? Es un tema más de chisme y de barullo, que ahora es replicado por otros periodistas cuyo trabajo hace muchos años fue muy valioso para la vida democrática de este país, que no hubiésemos sabido de la Casa Blanca, de Peña Nieto y de la Gaviota, si no hubiese sido por estos personajes. Y que hoy pareciera, ¿no?, que van descafeinadas estas investigaciones, que al contrario, si hubiese estos puntos nodales de debate en los cuales nosotros dijéramos se está cometiendo acto de corrupción, se está cometiendo esto que es ilícito, pues creo que habría más oportunidad de debatir. Sin embargo, aquí, pues, se ponen de pechito, ¿no?, como para que digan cuál es su trabajo, al servicio de quién están, si hay fines políticos detrás de estas investigaciones, de medios muy específicos, en este caso de latinos, que no se ha dedicado sino a sentarse en Estados Unidos mandando mensajes hacia México o estando aquí en México para un golpeteo político y no necesariamente para abonar a debates que nos ayuden a avanzar como sociedad. La otra es un tema, pues, un poco más desde la moral, ¿no?, en donde si bien coincido en que la austeridad republicana no tiene que ver con este tipo de cosas y de cómo vive uno, sino de cómo se ejerce el presupuesto público y no se derrocha en cosas innecesarias y cómo se pone al servicio del interés popular. Lo cierto es que también hay, y eso también es como sintomático, ¿no?, de varios gobiernos, no solamente el mexicano. En la medida en que se van burocratizando ciertos procesos, también hay este fenómeno de los nuevos ricos, ¿no?, gente que, a diferencia del hijo de Andrés Manuel, sí trabaja en la función pública, que empiezan a ganar grandes sueldos y se olvidan de los movimientos sociales, se olvidan de las luchas políticas, y ahí creo que hay mucho que criticar, ¿no?, a pequeños juniors que están dentro de la función pública y que poco a poco también, pues, se va reflejando en cómo se van eligiendo ciertos candidatos dentro del partido en el gobierno, ciertos funcionarios, ¿no?, estas críticas que más allá del golpeteo político, claro está, pues tiene que ver, por ejemplo, con la gente, ¿no?, y esta nota que sacaba Proceso, que era claramente un golpeteo a la Cancillería, pero que también tenía que ver con un montón de gente proveniente del ITAM, ¿no?, sin experiencia ni en movimientos sociales ni en la función pública, que estaban ahí, ¿no?, también como con esta, pues, ideología, ¿no?, tecnócrata, que ahora están operando también la Cancillería. Entonces, creo que ahí son varios debates que no tienen que ver con la moral, tienen que ver también con un ejercicio de congruencia, ¿no?, y también creo que generacionalmente esta nueva clase media que va aspirando a nuevos espacios, pues va reproduciendo, ¿no?, ciertas lógicas de derroches, pero que creo que este no es el caso, esto está fuera de lugar, el tema del hijo de Andrés Manuel, habría que criticarlo si otros fueran los matices, si hubiese algo ilícito, y creo que, al contrario, esto está debilitando a unos medios de comunicación que se asumen desde la oposición y que no logran demostrar nada y que pareciera que es como Pedro y el Lobo y que cuando sí tengan algo que decir, pues la gente ya no les va a creer como ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, esperemos que le apuesten a los datos duros, a las investigaciones críticas, porque creo que esas van a ser bienvenidas, venga del periodismo que venga, si hay datos habrá que debatirlos, pero aquí pues ni al caso, ¿no? Pues nada más por no dejar...